La pide Solito Ceballos, prefiere meterla para Jovi solo, ahí está, Jovi, goooooool Goooooool ¡Gol del Tomba! Si nos sorprendió a nosotros, imaginate a los de Rafaela, imaginate hasta el propio Jovi Se sorprendió el que tenían que marcar, quedó libre, pisando los 8 del primer tiempo, lo gana el Tomba Ahí me, a Jovi Diálogo entre Ferrari y Víctor, ¿quién lo tiene que tomar? El que no cerró fue Luchans Ahora, en este fútbol moderno, que salgan sin marcar, es un error grosero Es un error de primeros pasos en el fútbol Insisto, se ha hecho de la pelota, ha llevado el juego al terreno del equipo visitante, el dueño de casa Le falta profundidad por ahora La intenta con González, espera, Serrano, vira el ciento para Serrano ¡Gol! 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 De Atlético de Rafael Agualter, Serrano Apareció al volante buscando esa pelota ahí en el cuadro menor que defiende Moyano Centro de Fede González, encontró profundidad, uno a uno en 21 Para José Luis Fernández, se viene el capitán del Tomba Quiere algo más el conjunto, hoy dirigido por Daniel Oldera Buena maniobra de Fernández, entre dos, gran jugada La pone para Suki, cuidó el balón, la tocó para Ceballos Pica Fernández buscando la devolución, miro para Jovi Ahí va Jaime, de cabeza, otra vez le queda a Fernández, el pelotazo ¡Ramírez, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tomba! Lo buscaba, gran jugada desde la mitad del terreno de Fernández El rebote que no pudo quedarse con ese balón Conde después del cabezazo de Jovi Y Ramírez otra vez después de Fernández Por el 2 a 1, reaccionó el Tomba, 28 Ahí está la clave del partido, en la mitad de la cancha Miren ustedes con qué libertad aparece alguien Generando juego y saliendo Fernández tiene como primera posición la izquierda Pero ha aparecido muchas veces jugando diagonal al medio Ceballos Atención en el centro de Suki, Jovi solito ¡Gol! ¡Gol del Tomba! Otra vez, solo, Jaime Ayobi A pedido entonces de Godoy Cruz Está ganando 3 a 1 No puede creerse decir Oldrá tampoco Se paró un plateista debajo de nuestra cabina y dice ¿A qué están jugando muchachos? Yo repito la pregunta Porque a Jovi hay que marcarlo Porque no le podés dar lugar Dije que era el hombre que tenía mayor despliegue físico en el partido Porque es delantero Pero se para como mediocampista por la derecha Y hasta ha sido doble lateral derecho en algún momento En algún pasaje de estos primeros 45 minutos El que va a intentar es Eluchans Se mueve González Víctor González al arco Golazo 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 de Febe González para el 3 a 2 A los 3 minutos hay ilusión y ganas en el conjunto de Sensini Tremendo bombazo que sorprendió y se levantaron todos Los 5 defensores del Tomba Nada pudo hacer Moyano Otra vez inclina la cancha Atlético de Rafaela Le va a quedar esa pelota Ferrari Moyano Orsini Gol 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 de Atlético Gol de Atlético de Rafaela Sonríe Sensini Sonríe en los locales Orsini Fue a buscar el rebote después de una salida en mano Me parece de Moyano 3 a 3 el partido Mire el cronómetro Usted está siguiendo esta transmisión Mire el cronómetro Olvídese de lo que le vamos a mostrar ahora 7 minutos Lo ahogó en 7 minutos No lo dejó respirar Lo maniató al punto tal De robarle la pelota Y de convertirle 2 goles Estamos viendo un partido bárbaro Se desespera el drag La pelota vino para Fernández Jugado al ataque está Rafaela Va a Fernández Golazo Gol 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 Golazo 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 de Fernández Sorprendió a todo el mundo Me agarré Y aquí tenía al lado Tremendo serpenteo De esa pelota de Fernández Nada pudo hacer Conde Por ahora es para el tomba 4 a 3 Golazo de Fernández Partidazo acá en el Monumental De Rafaela Le había hecho un golazo A Newells Acá ni lo piensa Mire donde la clava No le podemos echar la culpa a nadie Casi que no hay responsables Del lado del equipo de Sensini Es 100% virtud Del hombre que patea Este también cambió el partido Porque tuvo 2 o 3 chances Clarísimas Una la devolvió el caño Y ahora se la mandó a guardar A un Conde que solo pudo mirar Sorpresa en Rafaela Gana el tomba Pero ahora 4 a 3